¡Hola gente de The Elite Force! Hoy andamos aquí en lo que es el evento de Yu-Gi-Oh! Championship Series Nacional que se efectuó en la ciudad de Veracruz, en Veracruz-Puerto, más que nada exactamente en lo que es el área de Boca del Río. Como pueden ver, se está esperando que haya por lo menos unas mil personas o 500 personas mínimo. Y bueno, como ya nos conocen aquí algunos. Pues está todo, bueno, la mayoría de mi equipo de Elite Force, por ejemplo, aquí andan carpeteando lo que es este, el que tiene los más decks. En este caso es Nachito, Nachito Cervantes. Anda ahí con sus carpetillas, ahí todas, ahí. También anda Javier, alias el famoso Shinigami. Esperamos quedar por lo menos en un top chido, porque por lo menos, obviamente, todos queremos ganar. También se encuentra mi querido campeón, Niño Rata, alias Indra. Aquí está, Poseidra 18. Y bueno, a mí que ya me conocen, que soy Dai. Y bueno, como pueden ver, al fondo hay una enorme cola de toda la gente que aún no se inscribe o que está esperando, que como siempre, como buen mexicano, se espera hasta el final para inscribirse. Y bueno, esperamos que empiece más o menos como a las 10 de la mañana. No sé cuántas rondas van a hacer, a lo mejor son unas 8 o 9 rondas. Y bueno, lo máximo que esperamos es un top 128, porque los premios están interesantes. Y bueno, les seguiremos informando más adelante. Espero que todo salga bien. Y conforme nos vayamos destruyendo o vayamos avanzando, les iremos dando más información. Y al final del día, y conforme pasen los días, les iremos trayendo unos decklis de lo que jugamos y de lo que vimos por ahí. Interesante. Y bueno, por mi parte sería todo. Soy Dai, hasta la próxima. ¿Qué tal gente de WC Force? Aquí dándoles un reporte final del primer día del Nacional aquí en México. Bueno, pues fueron unas rondas bastante intensas. La banda pues ya prácticamente ya se va, o están ahí nada más checando. Aquí, el resultado de WC Force, yo quedé 5-2 del primer día. Y se supone que tenemos que venir mañana, el día 2. O sea, jugar las últimas dos rondas. Aquí, mis compañeros están aquí atrás. Ellos dos. Por ejemplo, aquí nuestro querido Rob Duel, como lo conocen ustedes, le fue mejor que a mí. Tuvo 5 victorias, un empate y una derrota. Y aquí Shinigami, a mí no le fue tan bien, pero bueno, aún así, él es puro corazón y aún así, yo lo mejor de sí, aún así, este... Tratando de brillar. Va a venir mañana todavía, a ver qué onda. Ah, me... Hay idea que se quería ir. Aquí, este, Poseidrán no le fue tan bien, pero vaya... Aún hay esperanza. Aún hay esperanza mañana. Es imparable. Atención jugadores. En breve tendremos que conocer a los ganadores de El Dragon Duel Nacional. Ah, miren. Atención jugadores. Y bueno, ahorita lo que vamos a traerles son los... Son los Profiles. Espero que les agraden y no olviden suscribirse al canal. Ah, por cierto, puedo presumir que le gané a Tío Derpy y con su Dectu Draco. Pero bueno, vaya, fue algo súper fun. Es lo de menos. Es lo de menos, sí. Bueno, les reportaré hasta la próxima. ¿Qué tal, gente? ¿Venimos aquí mostrándoles lo que fue la final del Nacional aquí en la ciudad de Veracruz? Yo pensé que desde el segundo día iba a venir poca gente, pero no. Vino bastante. Quisieron jugar al éxito, a rifarse al top 128 para llevarse un playmat y unas micas. Este... Nos fue bien en parte, equitativamente, nosotros como representantes de nuestro canal. Este... Al menos puedo decir que espero que sí alcance yo el top. Aunque sea para el playmat y las micas. Estamos saliendo. Lo que pasa es que los jueces tienen que hacer los conteos y todo para... Para ver qué onda. Y bueno, aquí Shinigami trató de reforcer hasta el final. Lo quiero mucho. Yo sé que se rifó lo más que pudo. Lo que se pudo. Lo que se pudo. Aquí también, mi querido Zeno-sama. También se rifó. Esperamos que también llegaron a un topcito. Yo no. Y bueno, mi querido Poseidran como siempre. Murió. No, empate lo último. Sí. Hugo, oye si traes humo. Otra vez se te hace. Y bueno. Les traemos ahí trayendo los profiles. Basta un ratito. Y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau, chau. Chau. ¡Gracias!